El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cueva, durante la misa de Nazareno de San Pablo envió un mensaje a los venezolanos e hizo referencia a los seis integrantes del comando de María Corina Machado que están refugiados en la Embajada de Argentina en Venezuela. Les dijo a los feligreses presentes, así como ustedes han encontrado un salvoconducto aquí, ellos también allá. No vendan sus ideales, sigan soñando con su patria, sigan soñando que la democracia puede volver, sigan soñando de encontrarse con sus seres queridos. No vendan sus ideales, no vendan sus ganas, a pesar de que sabemos que cada movimiento viene en el tiempo en un momento de oportunidad de sí. Parece casi que no van a cambiar las proposiciones. Y seis de los sectores de la Embajada de Argentina, miren que casualidad no más malo. Que así como ustedes encontraron el salvoconducto aquí, quizás ustedes también están encontrando el salvoconducto del pacán de Argentina. Lo que quiero es decirles, que viviendo a todas las leyes, sigan con creyentes, casi como una vez nos ayudó y hoy llegamos a las leyes de grande. ¿Por qué nos hubieran llevado a volver a pasar? El gobierno de Honduras enviará a Venezuela una misión de obligación. La misión de observadores electorales para el 28 de julio. Xiomara Castro de Zelaya, presidenta de ese país centroamericano, hizo el anuncio este miércoles a través de su cuenta en EX. Allí expresó que además de enviar la misión de observadores para acompañar al pueblo venezolano, también apoyan los procesos libres, justos, independientes y transparentes como pilar fundamental de la democracia en América Latina y el Caribe. Sin injerencia extranjera a este anuncio, el régimen respondió a través de su canciller, Iván Gil, quien también usó la red social EX para decir que aplauden la iniciativa de Honduras, la cual está apegada, según ellos, a los principios de solidaridad y no injerencia. Mientras todo esto pasa en Venezuela, los votantes se debaten entre la incertidumbre y la duda luego de que la oposición no pudiera inscribir el nombre de Corina Lloris para sustituir la candidatura de María Corina Machado en la boleta electoral y en medio de las detenciones a miembros de su partido 20 Venezuela. La oposición sigue enfrentando trabas para participar en la elección presidencial del 28 de julio. A última hora del martes, la Alianza Unitaria postuló a un candidato provisional mientras se define quién podría pasar el filtro del oficialismo y enfrentar al actual presidente Nicolás Maduro en las urnas. Mucho nervio, incertidumbre, tristeza. Mucha duda, mucha incertidumbre, porque hay una realidad del país que no logramos solventarla. Aunque el gobernador de Zulia, Manuel Rosales, inscribió su candidatura por uno de los partidos de la oposición, su figura no ha recibido el apoyo de María Corina Machado. Lo prefiero respaldarlo a él que a Nicolás. Mira, yo a Manuel Rosales yo no lo apoyo, porque por eso mismo, por el currículo que ya él trae, que uno no sabe si en verdad está con lo que tiene que estar o está con el gobierno. Rosales insiste en que solo presentó su nombre para que la oposición tuviera una alternativa para participar en la presidencial. Busquen una negociación, busquen un candidato o una candidata que pase las trabas y los obstáculos del gobierno. Búsquenlo y yo le entrego la candidatura a quien quiera. En las últimas horas, los gobiernos de Brasil, Colombia y Uruguay han manifestado su preocupación por cómo se le ha impedido a la oposición venezolana inscribir a su candidata. Mientras, la Cancillería Argentina denunció que la residencia de su embajador en Caracas sufrió cortes de electricidad luego de darle refugio a miembros del equipo de María Corina Machado a quienes se les dictó órdenes de captura. Todo esto, a juicio del diplomático Emilio Figueredo, tendrá no solo consecuencias internacionales. Eso puede llegar inclusive que gente que está con ellos adentro puede también decidir hasta aquí no voy. Entonces yo creo que el juego no ha terminado, ellos van a insistir, pero yo siento que cada vez está más acorralado. Yo creo que la presión es muy grande y van a tener que encontrar una fórmula. Por su parte, el gobierno de Nicolás Maduro acusó a Colombia de cometer un acto de grosera injerencia por publicar un comunicado en el que reiteraba la necesidad de una elección justa en Venezuela. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Este jueves 28 de marzo se cumplen mil días desde que el defensor de derechos humanos y director de Fundarredes, Javier Tarazona, se encuentra privado de libertad por orden del dictador Nicolás Maduro. Gonzalo Gimioff, director y vicepresidente de la ONG Foro Penal, compartió en sus redes sociales la cuenta exacta desde que Tarazona es víctima del régimen venezolano. Mil días arrebatados de su vida que ya nadie podrá devolverle. Ponte en su lugar y trata de imaginar lo que esto significa, dijo Gimioff. Tarazona fue arrestado cuando asistió a la sede del Ministerio Público en el Estado Falcón para denunciar hostigamiento en su contra por parte de agentes de la dictadura. Tanto el activista como su hermano Rafael Tarazona y el coordinador de la institución en la entidad, Omar de Dios García, fueron presentados ante un tribunal tercero de control con competencia en terrorismo en la ciudad de Caracas, el cual dictó medida privativa de libertad y los acusó de delitos por instigación al odio, traición a la patria y terrorismo. Escucha esto porque Leonel Moreno, el migrante venezolano que llegó a Estados Unidos de manera ilegal por la frontera con Texas y que se ha dado a conocer en las redes sociales como leíto oficial, está huyendo de funcionarios de inmigración tras instar a sus seguidores a invadir casas en Estados Unidos. Este personaje, después de una aparente prohibición de TikTok, ha recurrido a Instagram para burlarse de los contribuyentes estadounidenses. En una serie de cinco clips cortos, Moreno hace alarde de un fajo de dinero en efectivo y también se burla de otros inmigrantes que vienen a Estados Unidos para hacer labores de limpieza, construcción y jardinería. Según un artículo del New York Post, tras cruzar ilegalmente la frontera, Moreno fue inscrito en un programa que permite a las autoridades rastrearlo. Él ha desafiado las reglas y ahora se encuentra en la categoría de fugitivo. A propósito, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, firmó una ley que proporciona a los propietarios recursos contra la ocupación ilegal de viviendas y aumenta también las sanciones para quienes lo hagan. Mientras otros estados se ponen del lado de los ocupantes ilegales, nosotros protegemos a los propietarios y castigamos a los delincuentes que buscan burlar el sistema, señaló el gobernador DeSantis durante una conferencia de prensa en Orlando. Según la ley HB 621, que entrará en vigencia el primero de julio, el propietario de un inmueble puede solicitar a las autoridades que expulsen o desalojen inmediatamente a un ocupante ilegal de su propiedad si ha entrado ilegalmente, si el propietario le ha ordenado que abandone la propiedad y también si no es un inquilino actual o anterior en alguna disputa legal. Recuerde que estas y otras informaciones las puede ver con más detalle en nuestras redes sociales, también en nuestro sitio web y ahora por señal abierta desde Bero Beach hasta la ciudad de Orlando a través del canal 30.2.